La costa este del sur de los Estados Unidos se prepara para la llegada del huracán florence, ya que la tormenta, que ya tiene vientos de hasta 225 kilómetros por hora, se acerca a la fuerza de la categoría 5. Más de uno millón de personas se enfrentan a órdenes de evacuación obligatorias en las zonas costeras de Virginia, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Se espera que los vientos de tormenta tropical lleguen a las costas de Carolina la noche del miércoles a la madrugada del jueves, dijo el meteorólogo de la CNN Michael Guy. Esos estados ahora también están bajo huracanes y relojes de oleada de tormentas. Mira, el huracán florence amenaza con traer destrucción a la costa este de Estados Unidos.